A partir de las 10 horas. 11. Lectura, discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de punto de acuerdo suscrita por la diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y demás integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional relativa a exhortar a la titular de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, la maestra Alejandra Negrete Moraita, a fin de que se emita a la brevedad posible la alerta de violencia de género en el Estado de Colima, misma que fue solicitada por la Comisión de Derechos Humanos de la entidad y diversas organizaciones de la sociedad civil el pasado 22 de diciembre del año 2014. 12. Lectura, discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de punto de acuerdo suscrita por el diputado Luis Humberto Ladino Ochoa y demás integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional por el que se convoca a una reunión de trabajo a los secretarios general de gobierno de seguridad pública y al procurador general de justicia del Estado para tratar temas en materia de seguridad. 13. Lectura, discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de punto de acuerdo suscrito por el diputado Riul Rivera Gutiérrez y demás integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional relativa a exhortar a los ayuntamientos de la entidad para hacer de su conocimiento las responsabilidades en que pueden incurrir al no tomar en cuenta las reformas hechas al Código Penal para el Estado de Colima. 14. Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión y 15 clausura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. En el siguiente punto del orden del día solicito a la secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el cuórum correspondiente. En cumplimiento de la indicación del diputado presidente, procedo a pasar lista de presentes. Diputado Riul Rivera Gutiérrez. Diputado Nicolás Contreras Cortés. Diputado Crispín Guerra Cárdenas. Diputada Juana Andrés Rivera. Diputado José Guadalupe Benavides Florian. Diputado Octavio Tintos Trujillo. Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo. Diputado Héctor Magaña Lara. Presente. El de la voz. Diputado Eusebio Mecina Reyes. Presente. Diputada Adriana Lucía Mecina Atena. Diputado Miguel Alejandro García Rivera. Diputada Marta Leticia Sosa Gobea. Diputada Graviela de la Paz Sevilla Blanco. Diputado Luis Ayala Campos. Gracias. Diputada Norma Padilla Velasco. Diputado Santiago Chávez Chávez. Gracias. Diputado José Santos Dolores Villalbazo. Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa. Diputada Mirnedit Velázquez Pineda. Diputado Federico Rangel Lozano. Diputada Graciela Lario Rivas. Diputada Leticia Cepeda Mecina. Diputada Marta Felicia Mesa Oregón. Diputado José Adrián Orozco Neri. Diputado Joel Padilla Peña. ¿Hay alguna justificación? Le informo, ciudadano presidente, que están presentes 24 diputados que integran esta soberanía. Asimismo, informe usted que falta con justificación la diputada Mirnedit Velázquez Pineda. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Ruego a ustedes, señoras y señores diputados, y al público asistente, favor de ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las 13 horas con 38 minutos del día 23 de marzo del año 2017, declaro formalmente instalada la sesión extraordinaria número 2, correspondiente al primer periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional y ser válidas las resoluciones que se tomen en esta. Pueden tomar asiento. Gracias. Dentro del siguiente punto del orden del día, con fundamento en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se procederá a elegir la mesa directiva que desahogará los asuntos para los que fue convocada esta sesión extraordinaria, misma que al concluir terminará en sus funciones. Para tal efecto, solicito a los diputados secretarios distribuyan las cédulas a todos los legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Tiene la palabra el diputado José Adrián Orozco Neri. Buenos días a todos los presentes. Con su permiso, diputado presidente, con secretarios. A nombre de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta para que los integrantes de la Comisión Permanente sean ratificados en la mesa directiva y continúen desahogando los asuntos para los que fue convocada esta sesión extraordinaria, hasta concluir la misma. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta de ratificar a los integrantes de la Comisión Permanente, para que sean ellos los que continúen dirigiendo y concluyan los trabajos de la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Solicito de favor a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, continuamos con la presente sesión. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal con proyecto de decreto para otorgar incentivos fiscales a los usuarios de los servicios que presta la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez. Tiene la palabra el diputado Héctor Magaña Lara. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, con el permiso de la mesa directiva y de mis compañeras y compañeros diputados, también saludar al público que nos acompaña y los compañeros y las compañeras de los medios de comunicación. Con fundamento en los artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación lo anterior en virtud de que ya fue enviado el documento o vía electrónica a todos los diputados y diputadas. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el diputado Héctor Magaña Lara. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Informo, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Gracias, diputado secretario. Adelante, diputado Héctor Magaña Lara. Dictamen número 142 elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a otorgar diversos incentivos fiscales a los usuarios de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez. Honorable Congreso del Estado de Colima presente. A los suscritos diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a otorgar diversos incentivos fiscales a los usuarios de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez. Se apacó por lo que se emite el siguiente dictamen. Decreto. Primero, se autoriza a bonificar 4.5% del total de los derechos pagados por la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y mantenimiento de redes a aquellos usuarios que paguen puntual en el ejercicio 2017 o lo hicieron adelantadamente durante los meses de enero y febrero del presente ejercicio. Dicha bonificación se calculará al final del ejercicio fiscal 2017 y se aplicará como saldo a favor en el ejercicio fiscal posterior. Segundo, se autoriza el descuento en los derechos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y mantenimiento de redes a los usuarios morosos que por algún motivo no realizaron el pago puntual de los mismos en los municipios de Colima y Villa de Álvarez, siempre y cuando realicen su pago para regularizarse durante los meses de marzo a septiembre del año 2017, en concordancia con el siguiente tabulador de descuento escalonado que considera los siguientes elementos. Número uno, tipo de tarifa a la que se privilegia el sector popular. Número dos, periodo en el que se realice el pago, en el que se privilegia la oportunidad con lo que se realiza la regularización del adeudo, otorgando un mayor descuento a los que paguen dentro de los primeros meses. Tres, periodo del adeudo en el que se privilegia con un mayor descuento al que menos tiempo de morosidad presenta. Aquí viene también la tabla que se propone para las tarifas de diferentes conceptos, popular, media, residencial, comercio industrial o pública. Y vienen los diferentes porcentajes de descuento, dependiendo pues los diferentes bloques que abarca los meses. Único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periodo oficial del estado de Colima. El gobernador del estado dispondrá, se publica, circule y observe. La comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen se emita el decreto correspondiente. Atentamente, Colima a Colima, 23 de marzo del año 2017. En la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Diputado Santiago Chávez Chávez, presidente. Diputado Nicolás Contreras Cortés, secretario. Diputado Ríol Rivera Gutiérrez, vocal. Diputado J. Santos Dolores Villalba, su secretario. Diputado Frédico Rangel Lozano, vocal. También, compañeros de la mesa directiva, compañeros diputados. Bueno, tengo aquí la tabla que, bueno, se está proponiendo de los descuentos. De igual manera, cada diputado tiene esta tabla en sus correos. De igual manera, si lo solicitaran impreso, le podemos sacar copia. No hay ningún problema para que lo tenga cada diputado. Es cuanto, compañero diputado presidente. Gracias, diputado doctor Magaña Lara. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción sexta, de su reglamento, se pregunta a las compañeras y compañeros diputados si se acuerda, se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Solicito de favor a la secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobada por mayoría. Gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los compañeros diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Héctor Magaña, a favor. Santiago Chávez, a favor. Lario Rivas, a favor. Octavio Tintos, por la afirmativa. Benavides, a favor. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. Marta Mesa, por la afirmativa. Cristín Guerra, a favor. Luis Ladino, sí. Alejandro García, a favor. Leticia Cepeda, a favor. Norma Padilla, a favor. Marta Sosa, a favor. Adriana Messina, a favor. Río Rivera, a favor. José Santos, a favor. Ayala Capos, a favor. Javier Ceballos, a favor. Falta algún compañero diputado por votar. Falta algún compañero diputado por votar. Procederemos a emitir nuestro voto a la mesa directiva. Messina Reyes, a favor. Contreras, a favor. Federico Rangel, a favor. A favor. Le informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 21 votos a favor del documento que nos ocupa. Informo a usted, diputado presidente, que se emitieron cero votos en contra del documento que nos ocupa. Gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la secretaría a le dé el trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Honorable Ayuntamiento de Colima para otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes del municipio de Colima en los accesorios del impuesto predial. Tiene la palabra el diputado Santiago Chávez Chávez. Con su permiso, diputado presidente. Presidente, fundamento en los artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de Ley Orgánica del Pueblo Legislativo, solicito someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerando desde el presente dictamen, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación, lo anterior en virtud de que ya fue enviado el documento vía electrónica a todos los diputados. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el diputado Santiago Chávez Chávez. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Solicito de favor a la Secretaría, recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucción al de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si hay de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Me informo, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se le concede el uso de la palabra al diputado Santiago Chávez Chávez para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa. Muchas gracias, presidente de la mesa directiva. Dictamen número 141, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar el artículo séptimo transitorio de la ley de Hacienda para el municipio de Colima. A los suscritos diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a reformar el artículo séptimo transitorio de la ley de Hacienda para el municipio de Colima, por lo que se emite el siguiente decreto único. Es de aprobarse y se aprueba la solicitud de autorización del H Ayuntamiento del municipio de Colima para que se condone al 75% durante el mes de marzo y al 100% durante el mes de abril de 2017 los recargos generados y multas impuestas durante el ejercicio fiscal 2016 y anteriores por la falta de pago oportuno del impuesto predial. A los contribuyentes del municipio de Colima que se pongan al corriente en el pago de la contribución referida durante los meses de marzo y abril del año 2017. Lo dispuesto en el presente decreto no será aplicable cuando se celebre convenio de pago en parcialidades. Transitorio único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. La comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen se emite el decreto correspondiente. Atentamente, Colima, Colima, 23 de marzo de 2017, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Es cuanto, compañero diputado presidente. Gracias, diputado Santiago Chávez Chávez. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 133, fracción sexta de su reglamento, se pregunta a las compañeras y compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Solicito de favor a la Secretaría, recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, por favor, de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobada por mayoría. Gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso B del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría, recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los compañeros diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Santiago Chávez, a favor. Héctor Bagaña, a favor. Hilario Rivas, a favor. Octavio Tintos, por la afirmativa. Benavides, a favor. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. Marta Mesa, por la afirmativa. Cristina Guerra, a favor. Luis Ladino, sí. Leticia Cepeda, a favor. Norma Padilla, a favor. Marta Sosa, a favor. Adriana Mecino, a favor. Rui Rivera, a favor. José Santos, a favor. Luis Ayala, a favor. Porque esto apoya al pueblo. Abrirla Sevilla, a favor. Javier Ceballos, a favor. ¿Falta algún compañero diputado por votar? ¿Falta algún compañero diputado por votar? Andrés Rivera, por la afirmativa. Alejandro García, a favor. Procederemos a votar la mesa directiva. Vecina Reyes, por la afirmativa. Contreras, a favor. Federico Rangel, a favor. Le informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 23 votos a favor del documento que nos ocupa. Informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada, aprobado por 23 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la secretaría a le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a otorgar preceas en honor a destacar mujeres del Estado de Colima. Tiene la palabra la diputada Gabriela de la Paz, Sevilla Blanco. Gracias. Con su permiso, diputado presidente, buenas tardes. Compañeros diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación. Con fundamento en el artículo 137, 138 y 139 del reglamento de la ley orgánica del Poder Legislativo, solicito someter a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los artículos resolutivo y transitorio del mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación lo anterior en virtud de que ya fue enviado el documento vía electrónica.